Mi alma bonita, el problema no es lidiar con un Pedro explosivo. El problema es tratar con un Judas que no explota, pero te abraza y te besa. No encajas porque no has venido a encajar. Has venido a ser tú. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el pasado no lo puedes cambiar, no seas tan severo contigo. Hiciste lo que pudiste con los recursos disponibles en ese momento. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo con el nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente es porque estás despertando. Deja de preocuparte. Hoy es tu día de suerte. No existe la casualidad. Tu vida está a punto de dar un tremendo cambio hacia lo positivo y enorme bendiciones llegan para ti y los tuyos. El poderoso arcángel Metatrón se manifiesta con el consejo del día. Dice así. Hijo mío, todo el entorno que te rodea son tus maestros de vida. Todo lo que aprendas de ellos es para tu propia evolución, para que sigas construyendo tu propio camino hacia tu esencia. Si sabes dónde vas a ir, sabrás dónde no debes regresar. Cuando no reconoces tu valor y la grandeza que hay en ti, cualquiera te hará sentir menos. Recuerda, quien quiera dirigir una orquesta debe darle la espalda a la multitud, pues las personas piensan que estás loco cuando les hablas de cosas que se salen de su programación. No tengas miedo de ser diferente, ten miedo de ser igual a los demás. Recibe el decreto del día. Dice así. Reclamo mi poder de vuelta de cada persona, lugar, entidad, espacio, portal, tiempo y dimensión de cada conexión, apego y vasija donde la haya dejado. Cualquier persona o cosa que quiera entrar a mi energía, no tienes permiso de usar mi vitalidad y reclamo mi poder de vuelta. Gracias, gracias, gracias. Reclamo mi poder de vuelta de cada persona, lugar, entidad, espacio, portal, tiempo y dimensión de cada conexión, apego y vasija donde la haya dejado. Cualquier persona o cosa que quiera entrar a mi energía, no tienes permiso de usar mi vitalidad y reclamo mi poder de vuelta. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Tus guías espirituales se hacen presenten y te dicen dulcemente al oído. Hijo mío, la disciplina empieza con el dominio de tus pensamientos, porque si no dominas lo que piensas, no podrás dominar lo que haces. La guerra no es por el control del mundo, es por el control de tu mente. Nadie puede destruir el hierro salvo su propio óxido. Del mismo modo, nada puede destruir a una persona, solo sus propios pensamientos. Un consejo con mucho cariño para ti. Mi hermosa alma de luz, no dejes que tu pasado te convierta en prisionero. Fue una lección, no una sentencia. No permitas que tu mente te engañe. Pensar demasiado y preocuparse es una de las mayores causas de dolor innecesario. Déjalo ir y abraza el presente, pues la pieza que les falta a muchos es la fe. Recuerda que la libertad comienza desde la mente y las grandes cosas de la vida están después del miedo. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 19. Este poderoso código es para sellar el aura y todos tus cuerpos energéticos. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días, si el caso es muy fuerte entonces por 33 días. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que este código lo puedes hacer por otras personas. Hijo mío, es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. La vida no se hace más fácil, tú te haces más fuerte. Recuerda estas palabras ahora, porque en algún momento de tu vida comenzarán a resonar contigo, dice así. Mi alma bonita, el desapego no se trata de no poseer nada, sino de que nada te posea a ti. Sigue intentando ser mejor cada día. Sigue visualizando dónde quieres estar. Unas palabras para tus hijos. Cuando criticas a tu hijo, él no deja de amarte, él deja de amarse a sí mismo. Tus ángeles guías se presentan fuertemente para ti y te dicen. Hijo mío, la vida no sólo se trata de encontrarte a ti mismo, sino también de crearte a ti mismo. Planifica lo que es difícil mientras todavía es fácil, realiza lo que es grande mientras aún es pequeño. Algo si es seguro, la soledad te enseña, que no cualquiera es compañía. Algo muy importante para ti. Ni se te ocurra disminuir tu luz para que alguien más se sienta cómodo. Mi alma bonita, enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera, quien quiera estar que esté y quien no, que siga caminando. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.